Iniciando el año con el Fresero Junior, pues el calor de la gente siempre se le entrega al Fresero, de los más queridos. Yo creo que el negocio traumado de la gente más querida hoy en la industria, creo que vale la pena también venir una vez al año a que la gente se divierta gratuitamente, ¿no? Y si alguien se la pasa bien, luchando y entreteniendo a la gente, es el Fresero. Sí, me divierto mucho, yo creo que yo crecí con eso y crecí que también que la gente se tiene que divertir. Digo, tienen estrés toda la semana y creo que hoy es bueno para que se vengan y diviertan, ¿no? Y también este 2024 va iniciando y parece que pinta muy bien para el negocio traumado. Creo que sí, vienen grandes retos, vienen grandes compromisos, viene el trauma contra Gotán, es un compromiso complicado, lo he dicho. Nunca había visto tan hermético al trauma, no sé qué le esté pasando por su cabeza, pero creo que él sabe de los alcances de Gotán. También Gotán sabe los alcances del trauma, pero creo que eso nos va a poner a pensar a todo el negocio traumado, ¿no? Y el Fresero sigue siendo de los más queridos, de los más solicitados en todo momento. Creo que no solamente yo, todo el negocio traumado, creo que hemos hecho muy bien nuestro trabajo y creo que la gente es lo que necesitaba en la industria, ¿no? Muchas gracias Fresero, mucho éxito. Gracias. Gracias. Gracias.